Hay un conflicto que se está dando a este segundo en República Dominicana que promete llevar las cosas al nivel de lo que se dio entre Danilo Medina y Leónel Fernández, pero esta vez entre el expresidente Medina y el actual presidente Luis Abinader. Y este conflicto se está librando en el Conep y sobre él vamos a ampliar a continuación. Leónel Fernández desafinó con su actividad de este pasado lunes de la fuerza del pueblo y con ello metió también en problemas al presidente Luis Abinader con la clase artística. Todo esto y mucho más a continuación en Impolíticamente Correcto. La clase artística dominicana ha estado gritando al cielo clamando al presidente Luis Abinader para que le autorice, para que flexibilice las medidas restrictivas para que ellos puedan amenizar sus fiestas. Y este pedido tiene un componente social muy delicado, particularmente he sido crítico porque hay muchos artistas específicamente en el renglón de lo urbano que no pagan impuestos y que viven alardeando del dinero que consiguen gastándoselo en carros caros, chaquetas caras, cosas que ellos pueden hacer porque al final del día es su dinero, se lo han ganado. Lo que no le luce es venir a tratar de subvertir el orden social de cosas actual sobre la base de que necesitan trabajar cuando, caramba, ustedes son los menos indicados para decir eso porque han vivido tirando el dinero para arriba y no han ahorrado pan para mayo, como dicen por ahí. Pero amén de eso, en sentido general, la clase artística, merengueros, bachateros, los mismos denboxeros, hay que entenderlos, hay que comprender por qué le piden al presidente que, digamos, flexibilice un poco las cosas de cara a ellos. El problema es que esto no es tan simple, no es tanto como pedir y hacer porque entonces otros sectores de la vida social dominicana pues también le pedirían al presidente que tenga el mismo tipo de condescendencia con ellos. Y ahí es cuando se podría armar un problema que simplemente no existía, un problema que no se había creado, no, una crisis social que podría hacer que un presidente, el que sea, tenga que enfocarse y dedicarle tiempo a eso. Ahora bien, podemos entender al presidente y su negativa, pero ¿qué pasa? ¿Qué ocurre cuando un aliado de ese presidente hace una actividad multitudinaria como la que hizo recientemente este pasado lunes día de fiesta o feriado por el tema de la constitución donde el 6 de noviembre se mueve para el 9 en este caso? Una actividad en la cual había cientos de personas, una al lado de otra, con sus mascarillas, pero mandando, como dicen por ahí, el famoso distanciamiento social. Cuando los artistas vieron eso en las redes sociales y se percataron de aquello, Guasobrasobán, el mismo muchacho de los ilegales y otros comenzaron a subir la foto y pedirle al presidente, Luis Abinader, que tuviese con ellos la condescendencia que se exhibe con el exmandatario, Leonel Fernández, que en sus actividades de la fuerza del pueblo, pues se pasa el distanciamiento social por donde menos le brilla el sol. Simplemente el expresidente, Leonel Fernández, ha desafinado y ha metido en un problema político-social al presidente Luis Abinader sin necesidad. ¿Y por qué digo sin necesidad? Porque la consecuencia de esa acción de Leonel Fernández, el exmandatario la conoce muy bien, porque este señor se conoce al dedillo a la sociedad dominicana y él sabía que una actividad de esa índole iba a propiciar que mucha gente le hiciese reclamos al actual presidente Luis Abinader. En mi foro interno, yo podría incluso pensar que Leonel Fernández está haciendo eso a propósito para comenzar a crearle ciertos malestares de gobernabilidad a Luis Abinader. Pero es un asunto mío, es una conjetura de mi parte sobre la base de que Leonel conoce muy bien cómo se maneja la sociedad, conoce la idiosincrasia del dominicano y para mí me es imposible pensar que él no iba a prever lo que está ocurriendo ahora con la clase artística. Que incluso Johnny Ventura, todos se han volcado a pedirle a Luis Abinader que flexibilice las restricciones sociales, específicamente en el caso de los artistas dominicanos. Ahora bien, yo quiero aprovechar la oportunidad para hacer una encuesta con este tema y preguntarle a ustedes, y a su vez que me dejen sus opiniones en la cajita de comentarios, ¿Qué piensan ustedes? ¿Debe Luis Abinader ser considerado con los artistas dominicanos y flexibilizar las medidas para que puedan hacer sus fiestas? Sí o no, déjenme su comentario que estaremos citando los más interesantes. La plataforma Impolíticamente Correcto ha decidido como vía de escape de cara a lo que está pasando con la monetización, el tema de que YouTube se queja de que tenemos un tráfico impálido de anuncios, lo cual provoca que se reembolse el dinero a los anunciantes, dejándonos con, digamos, precarias sumas a final de cada mes. Tenemos ya tres meses en este jueguito. Y lo que hemos decidido es habilitar el Patreon y también la colocación de publicidad de pequeñas y medianas empresas en la plataforma para mantener esto en pie y hacer una relación de ganar-ganar con todo aquel que quiera impolíticamente correcto para largo. Este miércoles son las elecciones en el Conev. Es muy posible que muchos de ustedes cuando vean este corte ya hayan pasado las benditas elecciones del Conev. Dije al principio de esta entrega de Impolíticamente Correcto, que se estaba dando en República Dominicana un conflicto que estaba alcanzando los ribetes de aquel que protagonizaron Leónel Fernández y Danilo Medina. Y les voy a explicar brevemente por qué hice esa aseveración. ¿Dónde fue? ¿En qué punto fue que ese, digamos, esa apatía, no? Ese enfrentamiento con vehemencia que se dio entre los otrora líderes del PLD alcanzó, pues, la notoriedad que arrastró al resto de República Dominicana? Simple. Cuando involucró a la clase empresarial de nuestro país, a un Manuel Estrella, a un Bicini, a un Barletta, a un Corripio, un Bonetti, etcétera, etcétera, etcétera. Déjenme decirles que actualmente está ocurriendo lo mismo con el Conev. Y por eso dije, este conflicto es el más cercano a lo que vivió República Dominicana con el, digamos, el enfrentamiento que se dio entre Leónel y Danilo. ¿Pero qué es lo que está pasando en el Conev? Tenemos un enfrentamiento entre Ligia Bonetti, que es la CEO de la sociedad, de la CID, ¿no? Lo que se conoce como la Sociedad Industrial Dominicana. Y por el otro lado está Pedro Brache, que es el CEO, el dueño de Rica, de todo lo que usted ve con el nombre de Rica, para ponerlo más claro. Ese es Pedro Brache. ¿Qué ocurre? Que Pedro Brache tiene ya dos periodos consecutivos dirigiendo el Conev y va para un tercer periodo de dos años más. Ustedes saben que en este país el tema de la reelección siempre es polémico. Tomemos el caso de lo que le costó a Gedeón Santos escribir aquel artículo cuando Danilo iba a hacer aprestos a magues de su segunda reelección después del 20. Él escribió un artículo en el cual estructuraba la idea de que hay mucha literatura positiva en torno a dos periodos consecutivos, pero escasa o nula, o casi nula, de cara a tres periodos consecutivos, con lo cual se dejaba claro que tan buena, entre comillas, imagen tenía una segunda reelección consecutiva. Eso le costó a Gedeón Santos el ostracismo del PLD y que finalmente terminara en las filas de la fuerza del pueblo. ¿Pero qué es lo que pasa entre Pedro Brache y Ligia Bonetti? Oigan esto, señores. A Pedro Brache el Conev lo ha sindicado como un individuo del danilismo, cercano al presidente Danilo Medina. Mientras que a Ligia Bonetti se le ha sindicado a estar al lado, o más bien del lado del presidente Luis Abinader. O sea que tenemos un elemento en Ligia Bonetti que es pro-gobierno y tenemos otro elemento que se ha sindicado como, digamos, un individuo afín a Danilo. Ahí se da el enfrentamiento político dentro del Conev de estas dos corrientes. Por un lado Luis Abinader que quiere al representante de sus intereses en el Conev y por el otro posiblemente a un Danilo Medina que quisiera a un Pedro Brache ahí. ¿Y por qué esto es importante? ¿Por qué es decisivo para ambos? Paso a explicarles. Miren, Danilo Medina está siendo víctima a este segundo de un ataque sistemático por parte de Luis Abinader, quien se ha enfocado en cortar todas las vías de capitalización del proyecto político del danilismo en el PLD. Toman en cuenta algo. Lo que hizo el PLD en el poder fue construir un emporio económico que, aunque engrosaba sus fortunas personales, hacía que los empresarios beneficiados de ese proyecto, amén de que aceptasen a ese comité político como socio, tenían que ser ellos con sus recursos los que sostuviesen a la maquinaria del PLD, mientras que esos miembros de ese comité político mantenían sus fortunas a salvo. Luis Abinader lo que se ha propuesto es obligar a la cúpula danilista, o a Danilo en pocas palabras, a que comience a invertir de sus recursos para mantener al PLD. Y eso se logra, eso se obtiene cortando el brazo empresarial del danilismo. Y es ahí donde entra el juego, el tema del CONEP. Y es ahí donde se hace necesario colocar a Ligia Bonetti y sacar a Pedro Brache. Por eso es que es tan pero tan importante estas elecciones del próximo miércoles en el CONEP. Porque si Ligia Bonetti sale ganadora, se le estaría cortando otro brazo más económico al danilismo. Así de simple. Ligia Bonetti